Un saludo Hola, doctora Verónica, buenos días. Tardes, tardes ya aquí en México. Este, pues bueno, es el momento de iniciar una disculpa por llegar un poquitito tarde. Hubo algunos contratiempos, pero creo que todo salió muy bien. Vamos a platicar hoy sobre el uso del biplane como un elemento, como parte del tratamiento de ortodoncia. Este es un aparato de laboratorio muy sencillo, pero que nos ofrece excelentes resultados. Voy a tratar de hacer una combinación de dos presentaciones previas que he tenido en otras páginas, con el fin de hacer más completa esta charla y lo vamos a aplicar a un caso clínico. Este, vamos a invertir nuestra imagen y vamos a tratar de enfocar nuestra computadora. Y desde la computadora vamos a estar platicando. Sí, yo les agradecería que nos pregunten hasta más amena esta charla. Sí, es un placer contar con ustedes e intercambiar ideas. Hola, doctora Chele, Saúl, muy buen día. Nos vimos hace un ratito. Este, orgulloso de mi huasteca. Yo les dije, siempre voy a tratar de empezar con una fotografía de este hermoso lugar que tienen que venir a conocer. Sí, esta es la cascada de Tamul, aquí en Aquismón, San Luis Potosí, muy cerca de Ciudad Valles. Y vamos a hablar de un chico que se llama Eduardo. Sí, ya hay permiso para todo esto. Todos los pacientes nos autorizan. Ustedes lo vieron hace un ratito. Hasta la madre participó en una transmisión que fue muy espontánea. Bueno, el motivo por el cual este joven se presenta con nosotros a consulta es porque sus dientes de abajo están ligeramente. Él los siente un poco chuecos. Se hicieron los diagnósticos que se tenían que hacer con los elementos necesarios. Radiografía panorámica, radiografía lateral, módulos de estudio, fotografías. Y yo quiero compartir con ustedes las ventajas de un apagado tan sencillo, tan económico, que facilita mucho nuestros tratamientos. Saludos, doctora Mari Guardia. Saludos, doctora Estela Vida, señor. Un abrazo al doctor Rosales Berber. Gracias, doctor. Saludos desde Monterrey, Sandra Maya. Ok, vamos a continuar. ¿Y qué es el biplane? Pues el biplane es un aparato de ortopedia demasiado sencillo que no por simple deja de ser menos importante que el resto de los aparatos. ¿En qué consiste el aparato de biplane? Pues bueno, cuando yo lo utilizo en tratamientos de ortodoncia, porque lo puedo utilizar en diferentes etapas de crecimiento del niño. Saludos, Gerardo Ayala. ¿Sí, doctor? ¿Sí, doctor? Este, pero cuando yo lo utilizo sobre todo en un tratamiento de ortodoncia en el paciente adulto, pareciera que es un castigo muy desagradable, pero la verdad es que presenta ventajas muy, muy importantes. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Utilizamos, es prácticamente una plaquita de acrílico en la parte posterior y lo sostengo generalmente con ganchos bola. Si estoy hablando de un paciente que ya tiene los primeros y segundos molares, lo voy a hacer con ganchos bola en las caras proximales del primer molar superior. Y de esta forma esto va a tener suficiente estabilidad. Debe, un abrazo doctor Oscar, gusto saludarte nuevamente. Este, debe tener contacto con todas las caras palatinas del diente. Y yo creo que la parte más importante del diseño de un aparato de biplane es tratar de definir lo que nosotros queremos al final de nuestro tratamiento como una mordida. El overbite que nosotros queremos al final del tratamiento, pues, es decir, si generalmente este aparatito lo vamos a utilizar con pacientes que tienen un overbite muy disminuido, que tienen una mordida profunda muy marcada y esto lo que va a hacer es que logremos un contacto en la región anterior con una desoclusión de la región posterior. Saludos doctora Yulia Tapia, doctora Letir Nández de Maravatio, me da gusto tener muchos doctores de toda la República Mexicana y de otra parte de Sudamérica. Bueno, estaba comentándoles, y esta fue la forma en que traté de resolver este caso clínico. Eso es el biplane. ¿Qué sucede? Cuando ustedes colocan un biplane en un paciente con mordida profunda, pues, obviamente, se va a desocluir toda la arcada y va a alcanzar el contacto, el diente más extruido o que esté más fuera del plano oclusal, ¿sí? Que casi siempre la indicación, obviamente, es para mordidas profundas, ¿sí? Y van a ser los incisivos inferiores los primeros en hacer contacto, ¿sí? Es aparentemente un castigo muy severo para el paciente, pero bueno, es algo que es necesario, ¿sí? Esto es demasiado económico, ¿sí? Este es el caso que nosotros vamos a tratar de resolver. Si analizamos la forma de nuestros arcos, nos vamos a dar cuenta que están colapsados, ¿sí? Lo que hago en este paciente, este es la oclusión, una fotografía en oclusión, como los incisivos inferiores prácticamente no se alcanzan a apreciar, ¿sí? Este, el arco inferior está en forma rectangular y el arco superior también un poquito en forma rectangular. ¿Cómo es que yo trato estos pacientes? Si tengo una mordida profunda y una forma de arco irregular, pues bueno, casi siempre yo empiezo a trabajar con la arcada superior, este, simple, con colocación de tubos hasta seis, a veces hasta siete, si es necesario también alinearlos, este, y me voy directamente a la secuencia de arcos hasta terminar con un arco más o menos uniforme. Me estoy olvidando casi durante todo el tratamiento del arcada inferior o durante la primera fase del tratamiento, ¿sí? Porque si yo quisiera colocar bracket en estos incisivos desde etapas tempranas del tratamiento con ortodoncia fija, con bracket, pues prácticamente el paciente los va a estar, este, desalojando constantemente estos dientes, o díganme ustedes cómo van a colocar los brackets en esta, en esta posición, ¿sí? Y a eso agreguenle la mordida profunda que tenemos en la región anterior. El overjet obviamente se encuentra también un poco aumentado, ¿sí? Y por eso, este, opté por primero, primero por alinear los arcos, el arco superior, ¿ok? Esta es la radiografía panorámica del joven. Y vean, clínicamente nosotros observábamos, este, el incisivo lateral por detrás, déjenme verificar. El incisivo lateral derecho por detrás del canino del mismo lado, y lo mismo que el incisivo central ligeramente por detrás. Están aparentemente sobrepuestos el uno sobre el otro, ¿sí? Pero, este, aparentemente también, aparentemente también con un poquito de hueso, este, alveolar en ambos dientes, ya sea en lingual o en vestibular, ¿ok? Continuemos, esta es la radiografía del paciente, ¿sí? Y, este, veamos cómo, cómo se muestran infrauralmente en esa posición que ya mencionamos nuestros órganos dentarios, pero los ápices de estos dientes están inclinados en la posición que le corresponde. Sí, en el caso del lateral, inclinado ligeramente hacia mesial, y en el caso del canino, ligeramente hacia distal. Y esto es algo muy importante. Sí, este, Andrea Alejandra y Mendoza, ¿por qué trabajo primero la arcada superior? Lo que yo estoy haciendo al trabajar a la arcada superior, y olvidándome un poco de la arcada inferior, ¿sí? Es para dar una forma adecuada al arco, que, este, cuando yo logro tener esta arcada superior en aceros ya pesados, ¿sí? Me refiero a alambres 17x25, pues ya puedo utilizar un elemento accesorio, como en este caso vamos a utilizar el Byplay. Y lo que va a suceder con el Byplay, prácticamente nosotros vamos a desocruir, este, esa arcada que se encuentra colapsada por debajo del arco superior, ¿sí? Y este paciente, este, al momento de desocruir, estamos desprogramando también la arcada inferior, y se van a ir de una forma muy pasiva, simplemente con el uso de los arcos, los arcos inferiores, ¿sí? Eso es, casi siempre lo hago por reglas, se hacen los tratamientos un poquito más largos, pero recuerden que no, no son carreritas, este, si nosotros hacemos movimientos lentos y de fuerzas muy ligeras, podemos asegurar que no vamos a presentar resorciones radiculares ni dolores en la, en, durante el tratamiento, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Gracias. Gracias por la pregunta, doctora Andrea Alejandri Mendoza. Vamos a continuar. Y este es un acercamiento del paciente. Bueno, aquí hay una pequeña caries, este, aquí por, por lógica, lo que hacemos con estos pacientes es saneamiento, ¿sí? Este, y una forma de hacerlo es primero en la arcada superior para iniciar a trabajar, y sobre la marcha, como ya es costumbre para nosotros, realizar la ortodoncia o iniciar la ortodoncia primero en la arcada superior, pues bueno, ya tenemos tiempo para, para ir realizando con calma ese saneamiento en la arcada inferior. Y vean, un acercamiento de la posición de estos órganos dentarios, completamente colapsado esta, esta mandíbula, ¿ok? Bueno, este, voy a salirme un poquitito de esta imagen, regresar, regresar con, con un servidor, ¿por qué? Y les quiero mostrar, me hacen favor de encender la luz, ¿sí? Este, les quiero mostrar otro, un pequeño video de la página de un servidor, con el afán de, este, de ver cómo se coloca este, este aparato, ¿sí? Espero que continúen, continúen las preguntas, ¿sí? Este, y vamos a ver, vamos a ver un casito clínico de un pacientito que, que tuvimos aquí en la consulta, no es el mismo paciente, pero lo que quiero que vean es cómo colocar, qué sucede al momento de colocar, de colocar esto, ¿sí? Ok. Sí, este es, Juan Vicente, un paciente de nuestra consulta, y, y podemos notar claramente que ya está braqueado en la arcada, en la arcada superior, ¿sí? Y vamos a colocar en él, un, un aparato de biplane recién, recién fabricado, ¿sí? Donde el pacientito ocluye, pues prácticamente los incisivos quedan cubiertos por, este, el arcada superior, ¿sí? En esta ocasión, pues ya al paciente ya le, ya le, ya le, braqueamos sus dientes inferiores, pero lo hacemos al momento de, el mismo, en la misma consulta en que vamos a colocar el biplane. Saludos de Annette Marby. ¿Sí? Vean, si el paciente ocluye, los incisivos inferiores quedan sepultados, si nosotros dejamos a este paciente con este tipo de mordida, y recién braqueados los, los incisivos inferiores, pues los va a desalojar constantemente. Vean cómo se pierden. ¿Ok? Al momento de la, de la oclusión. Sí. Colocamos el biplane en estos pacientes. Lo que vamos a notar es que únicamente los dientes incisivos inferiores van a tener contacto y se encuentran claramente desocluidos todos los posteriores. Y, este, una vez colocados todos los braques en la posición adecuada, una vez colocado el biplane, al paciente se le pide que haga todas las actividades con el aparato puesto. ¿Sí? Generalmente les recomiendo no comer dulces, no masticar paletas de dulce, porque los dulces se pegan directamente contra el acrílico y es muy difícil retirarlos, al igual que el chicle. ¿Sí? Pero todo el resto de los alimentos tienen que estar, que tienen que comer con el aparato puesto. ¿Ok? Una, otra de las recomendaciones para los padres de familias es que le tengan un poquitito de paciente al niño, porque, porque va a ocurrir únicamente con los dientes anteriores. Y, esto va a hacer que el paciente tarde un poco más que el resto de sus hermanos para poder, este, para poder alimentarse. ¿Sí? Y, esto es lo mismo que hicimos con, es lo mismo que hicimos con el paciente que nosotros estamos analizando. Colocamos un biplane, colocamos dos brackets, colocamos dos brackets y lo que sigue son, pues es la secuencia de arcos. Colocamos, por ahí, por ahí, ok, permítanme un momentito. Bueno, y vean, ya tenemos, este, un alambre pesado para la arcada superior, tenemos ferulizado por un lado con, ok, doctora, Chely Sauto, para allá voy, para contestarle su pregunta con el caso clínico. Este, podría en ese caso colocar un biblock. No, doctor, no estoy, Andrea, no estoy de acuerdo, porque si colocas un bi, un biblock, este, pues vas a impedir la extracción de los, de los molares, de los molares, ¿sí? Este, y va a ser más difícil instruir los dientes anteriores. Sin embargo, con el biplane, si tú colocas un biplane, al momento que tienes contacto únicamente con los, con los dientes, este, anteriores, estos van a tratar de instruirse al contacto con el biplane y los posteriores, al encontrarse libres, tienden a instruirse. Lo mismo que sucede cuando tú extraes un primer molar, un primer molar inferior o superior, los dientes tratan de emigrar para rellenar ese espacio, ¿sí? En cambio, con un biblock dejarías toda la fuerza únicamente al alambre que tú estás utilizando. Doctora, Chely Sauto, ¿por qué? Si estaba lingualizado ese lateral, ¿cómo hice el espacio? Pues bueno, para allá vamos, ¿sí? Esta es la forma en que nosotros colocamos los brackets. Ya es el momento, el día de la consulta en que colocamos los brackets inferiores. Obviamente ya pasaron varias consultas para lograr controlar la arcada superior. Estamos en un alambre rectangular, estamos ferulizando todos los dientes superiores con una ligadura, este, al mismo tiempo contra el arco, y por dentro todo esto va a quedar ferulizado en contra, en contra del biplane. ¿Ok? Una fotografía del aspecto lingual de estos dientes. Hubo Valdivia, qué grosor aproximadamente del biplane. También, este, el grosor, el grosor lo vamos a definir nosotros mismos. En las caras de premolares hacia distal, hacia el último molar, este, es suficiente con descubrir una tercera parte de la corona clínica de los dientes. Y en la cara anterior, pues vamos a hacer, inclusive para posterior puedes descubrir un poquitito más dos terceras partes. Entonces, pero, en la cara anterior de los incisivos, en la cara anterior del biplane, lo que es la cara palatina de los incisivos superiores, ¿sí? Tú vas a definir cuánto vas a descubrir, porque, este, va en relación directa al biplane que tú vas a tener al final del tratamiento. Es decir, uno o un milímetro y medio aproximadamente, ¿sí? Sandra Maya, ¿se puede poner el aparato sin haber colocado bracket? Por supuesto que se puede poner, pero si, este, eso lo hago, si te refieres, doctora Sandra Maya, este, en pacientes en crecimiento, en crecimiento, en pacientes de los mayores de seis años, este, está completamente indicado. Tú lo pones y da excelentes resultados, ¿sí? Empieza a haber una proclinación de los incisivos inferiores y un aumento de la dimensión vertical en los pacientes de mordida profunda. ¿Ok? Doctor Torres Ferca, en sí, es como si colocaran topes posteriores para levantar la mordida. Son muy diferentes, doctor, este, Torres Ferca, ¿sí? Si tú colocas un tope de mordida en la parte posterior, lo que estás haciendo es colocar un bain block fijo, ¿sí? Y le vas a dejar toda la fuerza a los alambres. Yo le tengo más confianza al bain plane, es más sencillo, de un costo muy bajo, ¿sí? Este, y es una, y es una acción simultánea entre la destrucción lograda por los alambres en la parte posterior. Es más fácil extruir que intruir, recuérdenlo, ¿sí? Y si tú lo vas a hacer con alambres, pues va a ser más difícil. En cambio, con las fuerzas de la masticación, más el uso del alambre, va a ser más sencillo intruir la región anterior y extruir la región posterior. ¿Sí? Tienes fuerzas en todos los sentidos. Y de una forma pasiva, porque el paciente lo va a hacer, este, sin dolor, porque él limita la cantidad de fuerza que va a aplicar al momento de estarse alimentando. ¿Ok? Lingualizado. Bueno, vamos a seguir. Saludos hasta Colombia, doctora Ángela Ordóñez. Si el doctor Frank, Frank Heipo, este, si el paciente no usara la placa, muy buena pregunta. Existen los topes palatinos para los dientes superiores fijos, los puede hacer con resinas o, este, y funcionan, ¿verdad? Pero yo tengo más confianza a la plaquita y trato de convencerlos. Y cuando uno les dice las ventajas de utilizar este tipo de aparatos y empiezan a ver los resultados, ellos mismos tienden a cooperar. ¿Sí? Este, si hay mucha dificultad para alimentarse, sobre todo el primer día, pero van a ver que los resultados son muy favorables. ¿Ok? Vamos a continuar. Esta es la forma en que quedaron nuestros dientes ya con los brackets colocados. Recordemos que la arcada superior ya está debidamente alineada y nivelada. ¿Sí? Y con alambres de acero pesados. Saludos hasta Perú, Dr. Wilfrido Fernández. Gracias. ¿Ok? Y vean, aquí empieza, aquí le voy a contestar a la doctora, a la doctora Chelly. ¿Sí? Este, ¿cómo es que empecé a hacer el espacio para colocar este lateral en el lugar que le corresponde? Tengo todos los dientes con brackets. Véanlo. ¿Ok? Tengo, este, perulizados, premolares del lado derecho con el canino. ¿Ok? Tengo perulizados lateral del lado derecho con el central. ¿Sí? Este, y tengo un arco de nitidoce que va por las caras vestibulares, baja a nivel del central y se va hasta el tubo del lado opuesto. ¿Ok? Coloco un resorte niti, pero es prácticamente imposible colocar un resorte niti, como dice, como dice la lógica. La lógica dice que debes de colocar el resorte niti, ¿sí? De, en donde deseas hacer el espacio. Deberíamos de colocarlo de canino a central para que entrara lateral. Pues bueno, lo que hice fue brincar el resorte niti a través de, por la parte lingual del canino y hacer la presión del resorte desde, desde el premolar hacia el incisivo central en la primera consulta. ¿Ok? Y de esta forma, mientras yo hacía el espacio, este, para colocar el canino, al estar ferulizados lateral y central, el central se iba a encargar de ir llevándose o arrastrando con fuerzas muy ligeras este incisivo lateral hacia el lugar que le corresponde. ¿Ok? Este, eso fue inmediatamente de la colocación de los bráqueos inferiores. Cuando colocamos el biplane, obviamente lo que logramos fue únicamente el contacto en la región anterior. Esta es una fotografía lateral. Vean cómo están ferulizados los dientes. ¿Qué estoy haciendo? Al momento de yo ferulizar los dientes, estos tres, este, los dos premolares y el canino, están trabajando como un bloque, ¿sí? Este, del incisivo central inferior derecho hacia la izquierda, todos están ferulizados por el alambre y el módulo, ¿sí? Nada más el central y el lateral están ferulizados por una pequeña ligadora, ¿sí? Vean, son alambres extremadamente ligeros. Yo creo que lo más fuerte que vamos a encontrar aquí es, este, el resorte NITI 12, que va a ser el encargado de ir haciendo el espacio. ¿Ok? Y vean el overjet, cómo está completamente aumentado. Ahí ya está en oclusión y desocluido toda la región posterior. Este, yo creo que el castigo para el paciente es comer únicamente con los dientes anteriores. Y lo que va a pasar, este, mucho me han hablado de los topes, mucho del bi-block ahorita a manera de pregunta, ¿sí? Pero es más práctico esto desde mi punto de vista, ¿verdad? Tampoco quiero decir que cambien su forma de actuar si les da resultado. Pero, este, aquí lo que estamos logrando es que el alambre, por un lado, está funcionando de tal forma que, como ustedes ya saben, tiende a nivelar, este, los arcos, ¿sí? Por lo tanto, es de esperarse una pequeña intrusión con el alambre. Si a eso le agregan que las fuerzas de masticación constantes en los dientes y controladas por el paciente para no provocar, hasta no encontrar el dolor, ¿sí? Van a intruir estos dientes, o sea, se tiene que dar la intrusión y de una forma muy pasiva se van a extruir los dientes posteriores, ¿ok? Vamos a continuar, ¿sí? Otra fotografía del mismo paciente, ¿sí? Vean, con el cambio de arcos, pero más que nada del resorte niti, ¿sí? Llega un momento en que nosotros vamos a tener el espacio suficiente para ya no apoyarnos sobre el primer premolar, sino apoyarnos directamente sobre el canino. Y lo que estamos haciendo es nivelando y haciendo espacio únicamente con resorte niti y perulizado. El tiempo que se utiliza el aparato, doctora Cedes Pérez, eso va a depender de la instrucción de los dientes posteriores, de la nivelación de todos los dientes en la arcada inferior y de tener un arco pesado. Ya después de la 0.20 ya les da cierta tranquilidad para poder dejar de usar el aparato y que esto de la mordida profunda no va a regresar, ¿ok? Por aquí tenía otra pregunta. ¿Podemos usar ligas int? No entiendo la pregunta, doctora. Doctor Frank, si me puede repetir, por favor, o completar. Sí, este, vean, aman, con pura secuencia de resorte niti y extrusión de los dientes posteriores, y recordamos la fotografía anterior, prácticamente ya los dientes ya están muy cerca de alcanzar la oclusión, pero como estaban desocluidos y desprogramados, el arco inferior tiende a tomar la forma de U que nosotros queremos seguir, o la forma correcta para alcanzar a los dientes superiores. Los dientes superiores están prácticamente ferulizados con un arco 17, 17 por 25, ¿ok? Vamos a continuar, ¿sí? Una vez logrado el espacio, ¿sí? Y nosotros ya estábamos en la fotografía anterior apoyándonos directamente entre canino y central, con un resorte niti, ¿sí? Ya tenemos un espacio más o menos aceptable, y creo que es el momento de empezar a utilizar otros trucos. A mí me encanta utilizar arcos pesados con un alambre niti por la parte de abajo del arco principal, ¿sí? Esto lo uso con mucha frecuencia en órganos dentarios retenidos, ¿sí? Y esta no fue la excepción. No es un diente retenido, pero es un diente que requiere de mucho trabajo de biomecánica, ¿sí? Colocamos el resorte niti de 43 a 41, ¿sí? Y por debajo de ese resorte niti, de ese arco principal, un niti 12 que va directamente al diente con más problemática. Y lo que va a pasar es que mientras nosotros estamos haciendo espacio, este diente que estaba por la parte lingual del canino empieza a acercarse ligeramente hacia el arco que nosotros deseamos. Al principio de la biomecánica, este diente fue traído por una ligadura que estaba enlazada o entorchada al incisivo central inferior derecho. Por aquí tengo más preguntas. ¿Sí? Y podemos utilizar ligas interdentales para acelerar la migración y de esa forma retirar la plaquita. Y yo no las uso, doctor. Yo lo estoy haciendo todo con resorte niti y con ligaduras. Yo creo que el utilizar ligaduras nos da elementos que son más seguros, ¿sí? Y más controlados. La ligadura, si usted la estira, a lo mejor no va a lograr mucho estirarla. Y le va a dejar todo el trabajo al ligamento. Usted va a poder estirar esa ligadura hasta alcanzar una resistencia. Y el resto de la elasticidad se la va a dar por los elementos vitales, como es el ligamento de los órganos dentarios, ¿sí? No hay forma de que aplique fuerzas excesivas. Y soy muy partidario de no aplicarlas, ¿sí? Lo hago con alambres y con ligaduras. Con algo que me permite el control absoluto. ¿Ok? Por aquí tenía otra pregunta. Víctor, no se distala la mandíbula o tiene huellas el biplane. Doctor Oscar Favela, un gusto saludarle. No, no se distala la mandíbula. O sea, más bien existe una desprogramación de la mandíbula. Se desliza ligeramente hacia adelante. No hay forma de distalizarla, ¿sí? Sino más bien existe un deslizamiento porque se está desprogramando la mandíbula, ¿sí? Y yo creo que el resultado final está... Podemos ver ya la posición del canino derecho, doctor Oscar, como prácticamente está en posición. Más que de distalarse, se relaja, amplía los arcos y cae en la posición que debe de caer, ¿sí? Si hay algunos casos en los que a lo mejor esta distancia sigue siendo muy marcada y tendríamos que utilizar otros elementos de tratamiento, ¿sí? Quizás alguna extracción en la arcada superior o algo por el estilo, porque aparentemente es un paciente clase 2. Pero lo que estamos viendo en este momento es que no se trataba de un paciente clase 2 y lo que estamos haciendo es desocluir, sobre todo en la segunda parte del tratamiento y desprogramando estos maxilares, ¿ok? Por acá tengo otra pregunta más compleja. A ver, muchas gracias, doctor, por compartir. He tenido casos así complicados. Doctor Juan Hernández, muchísimas gracias. Saludos, ¿sí? Hasta Zacatecas. Vamos a continuar. Vean qué forma más sencilla de llevar esto, ¿sí? Con resortes nítimos abriendo el espacio e involucramos este lateral y ya lo estamos llevando prácticamente a posición. Me preguntaban cuánto tiempo debo de dejar este biplane en boca. El tiempo que ustedes consideren necesario. Para mí los tiempos están marcados por los resultados, ¿sí? Yo, si un paciente me pregunta cuánto va a durar con el biplane, pues como dicen los medicamentos de patente, cuánto baste para yo obtener los resultados. Y aquí yo ya estoy muy cerca. Todos los dientes, a excepción de este incisivo lateral problema, están prácticamente sobre un arco 17 por 25, ¿ok? Pero no puedo retirar el biplane porque me falta todavía acercar el incisivo lateral. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo transcurrió para llegar a este resultado? Aproximadamente un año, doctor. Yo creo que movimientos tan severos o tan distantes y que requieren de mucha biomecánica y maniobras de dobleces de alambre y trucos, no los puedes hacer de una manera rápida. Te arriesgas a perder raíz y de perder longitud radicular, ¿sí? A mí me encanta trabajar con ligaduras, como lo mencioné hace un rato, y con alambres muy ligeros, ¿sí? Por lo tanto, los tiempos de trabajo se me alargan muchísimo, pero los resultados también son muy satisfactorios. Es un paciente que si recordamos las fotografías iniciales, pudiéramos pensar que lo íbamos a tratar con extracciones. Sin embargo, lo hicimos sin extracciones. Vean una fotografía oclusal de todo el juego de alambres que tenemos en acción. El arco principal, uno cuadrado, perulizados los dientes de canino a molar. Y del otro lado, ¿sí? Continuamos. Ya con la ligadura, ya estamos abrazando el diente, ¿sí? Cuando ustedes abren aquí y tienen la ligadura montada sobre el plaquete lateral, ¿sí? Es obvio que se va a abrir el espacio, pero se va a reducir la ligadura. Se va a tensar, ¿sí? Se va a tensar y nos va a traer ese diente hacia la región anterior. Y estamos trabajando nuevamente con ligadura, ¿sí? Y de una forma muy pasiva, ¿ok? Seguimos haciendo espacio y seguimos amarrándolo con ligadura. Y esa es la forma en que nosotros vamos a abrir espacio. Vas a decir, o podemos decir, ¿cómo es que coloca un resorte en índice si lo tiene ferulizado? Sí lo tengo ferulizado, pero para que esta ligadura alcance a lateral, se tiene que doblar e irse en dirección del lateral. El momento en que tú abres con el resorte, la ligadura se tiene que tensar y va a traer el incisivo lateral hacia el frente. Por lo tanto, existe material suficiente para que pueda existir ese movimiento, ¿ok? Y eso lo estamos haciendo de una manera muy pasiva. Vean, la ligadura prácticamente nos llega nada más hasta el canino. Me interesa llevar hacia el frente este incisivo, ¿ok? Ya una vez colocado, acercado ese lateral hacia el arco principal, pues entonces llegó el momento de trabajar directamente sobre el diente problema, ¿sí? ¿Y cómo vamos a trabajar sobre el diente problema? ¿Cuál es la función de cada uno de los elementos que yo les estoy presentando? Obviamente aquí ya no tengo, ya no tengo un arco de acero, ya no tengo un arco pesado, tengo probablemente un IT16, ¿sí? Pero ya tengo involucrado totalmente el diente, que esto era lo que yo les quería mostrar como parte principal de esta charla, ¿sí? Ya tengo involucrado totalmente el diente, y este es un tip que a mí me ha dado excelentes, excelentes resultados. Vean el incisivo lateral ligeramente girado en la cara mesial hacia el ingual, ¿sí? Si nosotros queremos hacer espacio para que entre ese lateral de una manera más cómoda en el lugar que le corresponde, yo les recomiendo que coloquen, si está girada de la cara mesial hacia el ingual, que el resorte nítico lo coloquen en la cara mesial y en contacto con el incisivo central inferior. De esta forma, ustedes van a provocar un giro muy pasivo sobre el incisivo lateral y van a obligarlo a que se empiece a alinear con el resto del arco. Por aquí tenemos una pregunta más, ¿sí? Este doctor Torres Ferca, menciona que su paciente duró aproximadamente un año con el bipolar. También mi pregunta es, ¿en algún momento hace desgaste en la plaquita de click o la deja? No, doctor, no hago ningún desgaste. Yo desde que fabrico la placa de biplane, defino qué altura le voy a dejar de overbite. Por el contrario, hay pacientes que la desgastan y que la hacen más profunda, ya sea por estrés o por el uso excesivo, y en esos casos les aumento hasta dejar el overbite que yo requiero como parte de mi tratamiento y como parte de la estética. Doctora Leti Hernández, ¿colocó los brackets inferiores más equivalentes? No, doctora, a todos mis brackets los coloco bajo un estándar. Por aquí no voy a hablar de altitudes o de posición en milímetros, pero todos los coloco siempre en la misma posición de acuerdo al diente al que estoy trabajando. No hubo ningún truco referente a la posición del bracket en relación al diente. No acostumbro cambiar la posición del bracket bajo ninguna circunstancia. Sería como una cuña de ortodoncia. Yo creo que doctora Luz Navarro se refiere al uso del resorte nití en la cara mesial. Pues no es una cuña, más bien lo que estamos utilizando es fuerzas irregulares. Si ustedes colocaran, voy a aprovechar esto, si ustedes hacen tracción con cadena elástica de este diente, agarrándose de las caras distales del lateral, lo que van a provocar es un giro en la dirección que ya está. Si lo jalan desde el lado derecho a las caras mesiales del bracket, van a provocar un giro favorable para su tratamiento. Lo que yo estoy haciendo con la ligadura es provocando ese giro que a mí me va a favorecer. Si ustedes colocan el resorte nití o el espaciador entre canino y el lateral del problema, lo van a girar un poquito más y se va a salir de contacto. Y aquí lo están obligando a entrar arco. ¿Qué tipo de bracket utiliza? Bueno, en esta ocasión, en este pacientito, son bracket mini equilibrium de la marca Ventaur, un slot 22. Y ya que estoy hablando del slot 22, por eso no cambio las posiciones de los brackets. Yo creo que todos los maestros que se han dedicado a tratar de describir su técnica, todos tienen una altura ya definida. No hay necesidad de cambiar las cosas. Yo creo que más bien jugar con los alambres, jugar con la mecánica de los alambres, la posición. Son brackets preajustados y debe de quedar todo correctamente, sobre todo con esta que es la pionera Rod 22. Oscar Favela, muy conservador. El tratamiento, ¿cómo controlaste el torque lateral? Doctor, es precisamente lo que estoy hablando respecto a las filosofías de los brackets. ¿Cómo controlar el torque? El torque, si tienes los brackets colocados en la posición adecuada, basta con llenar el slot de los brackets para lograr el resultado que tú deseas, sobre todo con el torque. Si tienes un slot 22 y tú colocas un alambre 21 por 25, estás llenando casi en su totalidad el slot y por lo tanto es cuestión de tiempo para que el torque se manifieste. Para que el torque se manifieste, ¿sí? Y si no, también puedes utilizar algunos movimientos de torque que son movimientos de terfederado. ¿Ok? Saludos, doctor Oscar, gracias por tu pregunta. Cerco, pescado, García, García. El arco recto no es necesario, resortes en el arco termoactivo, es donde se gira, etcétera, etcétera. No, doctor, no estoy de acuerdo, pero bueno, si a usted le da resultados, doctor. Sergio, pescado, ¿sí? Sí, la biomecánica de los brackets y alambres y el slot llenado correctamente nos hace pensar que esto de colocar los arcos de acero llenando casi la totalidad del slot se van a manifestar los movimientos, ¿sí? Pero no está de más darle una pequeña ayudadita para hacer el espacio. Es obvio que este diente tiene un poquito de presión extra para entrar en esta posición. Si tú colocas un resort en iti no muy activado, nomás lo suficiente que haga presión, vas a hacer un pequeño espacio que va a facilitar la entrada del diente al arco. Además, este, pues lo estoy haciendo en esta etapa con alambres muy ligeros. Gracias, doctor. Doctora Andrea Alejandri, gracias por su comentario, doctora Alejandri. David Armando. Bueno, ¿cómo evité la protrusión de los incisivos inferiores, doctor David Armando Chizaguano? Sí, yo no hice más que secuencia de arcos y como lo mencionó el doctor Oscar Favela, pues si nosotros hacemos nuestros tratamientos de ortodoncia llevando la secuencia de arcos hasta arcos pesados, vamos a obligar ese movimiento de las raíces hacia el centro del hueso, ¿sí? Sí están ligeramente proclinados, pero recuerden que también ensanchamos la forma del arco inferior, por lo tanto, se gana espacio en el ancho intermolar, ¿sí? Y un poquito de proclinación, o sea que estamos ganando longitud de arco en ambas direcciones, ¿ok? Sí, vean. Por aquí estaban invertidas, ¿sí? Y bueno, yo con todo esto traté de mostrarles algunos tips, ¿sí? Algunos tips de cómo resolver mordidas profundas con el aparento de baile y cómo es, aparte de ser económico, que es muy práctico si el paciente recibe un pequeño castigo al momento de alimentarse, porque de tener muchas superficies de contacto posteriores para alimentarse, a empezarse a alimentar únicamente con la región anterior, pues ahí radica el castigo para el paciente, pero nosotros como ortodoncistas, este, tenemos demasiadas ventajas, ventajas como por ejemplo, lo que les decía, el contacto anterior obliga que exista una desupusión en la parte posterior y una intrusión de los dientes anteriores, ¿sí? Este, lo quise presentar con un caso clínico, obviamente este caso ya lo tengo muy avanzado, ya lo tengo casi a punto de terminar, este, lo tengo en alambres 10 y, perdón, 21 por 25 para la arcada inferior, mientras yo he estado trabajando con la arcada superior, perdón, con la arcada inferior, no hago ningún movimiento en la arcada, en la arcada superior, a ver, doctor Oscar Pavela, a veces no respetamos los correctores de los órganos dentarios y nos adelantamos con las extracciones, este concepto es por extracción, por supuesto menos lesiones al ATM, claro doctor, o sea, si existe la posibilidad de no hacer extracciones y mantener un perfil, mantener un perfil adecuado, pues yo soy partícipe de hacerlo, de hacerlo de esa forma, ¿sí? Pero existen perfiles en los que son indispensables las, las extracciones, ¿sí? O sea, yo me considero un dentista o un ortodoncista que no está casado con los tratamientos ni con ni sin extracciones, ¿ok? Gracias doctor Oscar, recibe un caluroso abrazo hasta Aguascalientes, ¿sí? Gracias doctora Chelly por sus comentarios y bueno, este, hoy quise platicar un poquitito nuevamente de Biplane y compartir con ustedes algunos tips, ¿sí? Este, van a decir que los casos no, no están terminados, ¿verdad? Pero, pero, repito, o sea, ya llegará el momento de presentarles casos terminados, pero, pero esto no es una receta de cocina, yo más bien les estoy platicando las cosas para compartirles algunos de los tips y que se los apliquen en diferentes circunstancias en cada uno de sus pacientes, ¿sí? Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si le pongo un botón lingual al incisivo y le pongo una ligadura hacia el botón? Pues es otra de las formas doctor, este, si el diente incisivo lateral estuviera muy girado tú puedes utilizar dos botones, ¿sí? Hacer el espacio o utilizar, este, ya sea ligadura o cadenas elásticas y vas a lograr una cupla y este diente se va, se va, se va a enderezar, ¿sí? Va a tomar la forma de arco adecuada, ¿sí? Pero si lo puedes hacer con los mismos elementos que estás utilizando como biomecánica en la secuencia de arcos, pues es trabajar un poquitito menos y hacerlo más económico. Además, como por aquí me lo mencionó también alguien, o sea, la colocación del bracket, este, permite que con la inserción del alambre los movimientos se vayan dando. Solo, este, yo mencioné en el caso de las ligaduras y de los resorteniti, una forma de ir aumentando elementos de fuerza en la dirección que a nosotros más nos conviene, ¿ok? Saludos, doctora Liliana, gracias a ustedes por estar al pendiente de estas transmisiones y, pues bueno, yo creo que por el día de hoy, por aquí tendremos otra pregunta. Gracias, doctora Erika Wu, al contrario, gracias a ustedes por estar al pendiente y yo los invito a seguir la página, de página de YouTube, este, ahí vamos a estar subiendo nuestros videos para que estén a las órdenes de ustedes. ¿Qué posibilidad de recidiva existe después de un tratamiento, del tratamiento, doctora Lava Bobadilla? Posibilidades de recidiva son muy altas, ¿eh? Este, estamos cambiando la posición de, la posición de nuestros arcos, de mandíbula y maxilar, estamos cambiando la posición de los órganos dentarios. Yo creo que, yo hago mucho hincapié en que nosotros mismos realicemos nuestros los aparatos ortopédicos, nuestros retenedores, ¿sí? Si ustedes únicamente mandan al paciente, al, únicamente mandan al técnico dental una impresión para un retenedor, seguramente les va a ser un retenedor tipo Holly, ¿sí? Pero si ustedes ya conocen la historia de cada uno de sus pacientes, este, seguramente, si contemplan toda la evolución en que se estuvo llegando el tratamiento, si recuerdan que es un paciente que proclinamos ligeramente los dientes, que tenía mordida profunda, y ustedes hacen un retenedor con un plano inclinado en la región anterior, están obligando a que esos dientes anteriores se mantengan ahí en esa posición y siempre tengan un tope contra el retenedor, ¿sí? Y de esta forma están asegurando que el tratamiento final de su paciente perdure por más tiempo, ¿ok? Muy buena pregunta, doctora Bobadilla, por aquí hay otra, otra pregunta. Gracias, doctor Oscar Favela, recibe un abrazo, espero verte pronto. Este, claro que sí, sí vas a tener la oportunidad de verlo terminado, ya casi, ya casi está. Doctora, este, doctora Logurdo López, gracias, saludos, ¿sí? Pues bueno, este, sin más por el momento, pues yo creo que me tengo que despedir, y por ahí ya tenemos el compromiso de hablar de Cuadelix en la próxima, en la próxima charla, ¿verdad? Este, y, permítanme, por aquí hay una pregunta. De, una pregunta, por ejemplo, la estoy dejando escapar. ¿Hasta qué edad es posible realizar esta técnica? ¿Y de qué dependería? Logurdo López. Pues, en realidad, este, yo no tengo límites respecto a la aplicación de la biomecánica, de los aparatos ortopédicos, y sobre todo en el biplane, este, no existe una edad para poderlo aplicar, ¿sí? Este, yo lo aplico sin limitantes, tengo pacientes mayores de 60 años y con excelentes resultados, pero obviamente se les hace el hincapié de que no va a ser nada fácil, que es un tratamiento que requiere tiempo, pero se van a dar excelentes resultados, ¿ok? Bueno, pues, creo que por el momento es suficiente, yo les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles a las 12 de mediodía para seguir hablando de ortodoncia y de algunos tips, y vamos a hablar de la fabricación de un aparato de ortopedia como es el Cuadelix, el expansor Cuadelix, que es a base de alambre, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, quédense en casa y cuidémonos y que todo salga bien. Gracias.